Hola amigos de RPP, bienvenidos a un nuevo capítulo de mucha moda. Los saluda Andrea Cáceres, periodista de esta radio emisora y hoy les traigo muchas noticias de la industria global y local que no pueden dejar pasar en su radar. Vamos a comenzar a hablar primero de Victoria's Secret. El famoso show regresa con un nuevo formato y mayor diversidad. El icónico desfile de lencería fina, cuyo show era transmitido por televisión desde 1995 y que fue cancelado en el 2018 por no alinearse a los nuevos estándares de la moda, regresará con un nuevo formato. Será un documental emitido por Prime Video y se estrenará el próximo 26 de septiembre. Bajo el nombre Victoria's Secret World Tour, la audiencia podrá descubrir la historia de 20 creadoras globales bautizadas como BS20 por Victoria's Secret. Se espera que este documental muestre mayor diversidad entre las participantes y también nuevos aires que vayan acorde al panorama actual de la industria. Uno que no muestre un solo tipo de belleza bajo cánones masculinos. Y aunque se trata de un cambio bastante radical, la empresa lo presenta de una forma tan espectacular como los desfiles de antaño e incluso podrían regresar las alas. ¿Se imaginan a quién les gustaría ver con unas alas de Victoria's Secret? Tan solo queda esperar para ver cuál es la nueva propuesta de Victoria's Secret y si realmente se adaptan a las nuevas generaciones y sus demandas en la industria de la moda. Ahora quiero hablar para todos los seguidores de Mucha Moda que se encuentran en Madrid. Así es. Quiero hablar de la camisa Dalí que se expone en el Museo del Traje ubicado en Madrid. ¿Quién diría que llamaríamos a Dalí como un gran influencer? Además de pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Así lo demuestra la exposición dedicada a la camisa Dalí en la que confluye la innovación textil y un pedazo de la historia de la moda y la publicidad del siglo XX. Ojo a esto. La muestra estará disponible hasta el 24 de septiembre en el Museo del Traje en Madrid. Es de ingreso totalmente gratuito. Ahora hablemos un poco de Salvador Dalí, quien fue la imagen reconocible y moderna que simbolizó la calidad e innovación que aportaba esta camisa masculina, gracias a la reducción del tiempo de planchado y a sus propiedades anti manchas. Todo esto lo dice en el texto de la exposición. Además, se trató de uno de los primeros fenómenos de moda masculina de masas, ejemplo de un merchandising moderno y funcional como elemento de difusión de marca y moda. En pantalla pueden ver algunas publicidades de la época donde se aprecia todo lo que ofrecía la camisa Dalí. No se pierdan esta exposición si tienen la oportunidad de visitar la ciudad. Continuando con las noticias, quiero hablar de dos actrices populares. Una es Jenna Ortega, la reconocen como Merlina, y Ho Young Chung, quien era actriz de El Juego del Calamar. Ambas protagonizan la nueva colección de la emblemática silueta ZNE de Adidas. Adidas apuesta por transformar la ropa deportiva en prendas casuales para el día a día. Bajo esa línea, la marca de calzado transformó a la icónica silueta ZNE en una gran gama de prendas básicas para el uso diario, donde destacan el color rosado, blanco y más. Son piezas modernas y sofisticadas. Como parte del elenco de personajes que conforman el lanzamiento de esta nueva serie de prendas, podemos encontrar, como ya mencioné, a Jenna Ortega, a la estrella surcoreana y modelo Ho Young Chung, Melanie Leopold, jugadora de fútbol alemana y campeona olímpica, Alicia Rousseau, futbolista inglesa delantera de la selección de Inglaterra, y entre otras reconocidas figuras del mundo de deporte, es más, en la web pueden encontrar también a Messi luciendo estas prendas. Les dejamos aquí en pantalla más información. Recuerden que la colección está disponible en su página web. Ahora hemos llegado a un tema que ha sorprendido a todos. ¿Brats les hace la competencia a Barbie? Así es, las también populares muñecas acaban de lanzar una colección inspirada en la influencer Kylie Jenner. ¿No se lo esperaban? Yo creo que sí se lo esperaban. El anuncio se hizo a través de sus redes sociales, en las que se presentó un video de todas las muñecas que cuentan con outfits característicos de la menor del clan Kardashian. Pueden ver algunos de los outfits que lució en Met Galas anteriores. La marca de muñecas también indicó que cada cápsula viene con dos figuras. Una minifigura bratsificada de Kylie y un mini accesorio. Son 14 piezas coleccionables diferentes para desempaquetar. Estas muñecas están disponibles en tiendas Walmart, Target y Amazon. No dudamos que en algún momento lleguen al Perú. Esta colección realmente nos sorprende porque va en línea con el estilo de Kylie Jenner y justo en medio del boom que ha generado la cinta Barbie con el regreso del barbicor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son Tim Bratz o Tim Barbie? Pueden dejarnos su respuesta en los comentarios de este video. Ahora entramos a un plano local de la industria de la moda y es una noticia para nuevos diseñadores. Atención a esto. Siguen abiertas las convocatorias al concurso número 16 de Jóvenes Creadores al Mundo de PromPerú. Este concurso ha descubierto nuevos talentos en la industria de la moda peruana como Lisette Bazant, Vaneta Fur, Diego Flores, entre otros. Este año el concurso regresa con la temática armonía con el mundo con la que se busca fomentar la conexión armónica de nuestra cultura milenaria con las tendencias vigentes. En las bases del concurso se puede leer el medio ambiente es una gran preocupación para la humanidad y la industria de la moda no puede ser indiferente a esta problemática mundial. La sostenibilidad ya no es sólo una tendencia sino una necesidad para vivir en armonía. Esto quiere decir que el concurso espera propuestas sostenibles con un propósito real y que perdure en el tiempo. Además primabra mucho la creatividad de los diseñadores participantes. Pueden conocer más detalles del concurso en la página web. Aquí les dejamos todos los datos para que puedan revisarlos y participar por supuesto. Continuando con las noticias de la industria de la moda local quiero hablar de Sitka Semch quien se inspira en la tradición milenaria del Cusco para una nueva colección. En la publicación ella cuenta que está en Cusco precisamente para eso. Nosotros le consultamos al respecto y nos contó que viajó a Cusco para seguir nutriéndose e inspirándose de nuestra maravillosa cultura. Pero el viaje no terminó ahí. También nos confesó que se encuentra en Tarapoto para seguir con los talleres que realiza con las artesanas del bosque del Alto Mayo Rioja en Tarapoto. Sitka está trabajando con dos grupos de artesanas bordadoras y tejedoras. Los bordados que se realizan son en algodón en referencias con referencias de la naturaleza amazónica. Pronto tendremos más detalles de esta colección. Además el tejido lo hace utilizando la paja bombonaje que sale de una palmera local. Están tejiendo unas pulseras con esta paja utilizando la técnica del macramé. Estamos muy contentos con la nueva propuesta que se teje y pronto tendremos más novedades del trabajo de Sitka. Estamos llegando a la parte final del programa pero no nos vamos a ir sin presentar al emprendimiento de la semana. ¿Qué les parece si conocemos de qué se trata? El emprendimiento de la semana es The Vintage Club. Es un emprendimiento de ropa, accesorios y objetos vintage de Gabriela Vaca Porto Carrero quien nos contó cómo inició con su marca. De pequeña Gabriela leía mucho y le gustaba la historia más que la moda. Le gustaban mucho las antigüedades. Su mamá y su abuela le regalaban muchas piezas antiguas. Siempre estuvo en búsqueda de más. En el 2012 abrió The Vintage Club con su socia de ese entonces, Jasmine Perea y destacó que tenía una curaduría especial con un estilo específico. Tienen piezas atemporales y femeninas. Con el pasar del tiempo Gabriela quedó al mando de The Vintage Club y ahora su negocio se caracteriza por tener muchas piezas que son realmente vintage y que van a perdurar en el tiempo. Estas piezas van a tener una vida muy prolongada. Los invito a seguir The Vintage Club en sus redes sociales y ver toda la propuesta que tiene. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar Mucha Moda. Recuerden que nos encuentran todas las semanas en el canal de YouTube y no olviden suscribirse para encontrar más contenido de la industria de la moda global y local. ¡Chau!